Bueno mi gente, bienvenidos a otro video más En esta ocasión nos encontramos en el Cacerío La Vega, Río Torola, La Poza Llamada, El Encuentro, en San Miguel, en territorio salvadoreño ¿Cómo está don José en esta hermosa mañana? Aquí bien con todo, disponibles aquí a hacer una ronguneada señores porque ya tenemos el trasmayo en ese remancio ahorita Y nosotros veníamos a buscar este palo porque necesitamos este palo para hacer un poco de ruido señores Quiero contarles que en territorio hondureño por allá están haciendo unas vegas señores Con plantas, una bomba para jalar el agua para el plan arriba Porque arriba es un arenal, dicen que van a hacer unas vegas de cultivo, de frijol, sandilla, melón, ayote señores Así que van con toda esa gente, están ahorita regando agua allí ¿La van a hacer don José? Porque ese lugar creo que es bueno Sí, van a tener trabajo bastante para estar regando allí pero lo van a lograr por ese cultivo que van a hacer Sí, porque están con todo Cabal Y van a sembrar de todo, dicen ahí rabanera ¿Verdad? Sí, entonces señores acompáñenos porque vamos con este palo a rongunear señores Bueno mi gente, ojalá tengamos suerte ¿Está clarita la quebrada don José? No, está quebrada, están con todo La quebrada de porón Eso Unas personas le dicen la quebrada de porón, otras la quebrada del encuentro ¿Verdad? Porque se encuentra con torola pues, pero más, pero más tranquilo Pero es una agua señores, cristalina señores, miren Vean mi gente Miren Está clarita el agua Y miren como hay chimbolito, chiquitillo Chimbola pequeña y bastante Miren como va, hay un montón de chimbolitos Vamos a ver si lo alcanzan a ver ahí Miren, allá está el montón de chimbolas señores Allá están las manadas de chimbolas miren Allá se corren Miren Con todo Hay bastante Pescado pequeño Sí Va a haber en abundancia señores Y es lo bueno Sí don José Porque El pescado pequeño Es el que va aumentando más pescado señores Hay que cuidar el pescado pequeño señores Lo mejor don José es que va a haber bastante para en mayo hacer pupusas de chimbolos Eso De chimbolos grandes Del mero macho Aquí nos están montando carretas señores Vengan a ver aquí Vengan yo Miren Miren Ustedes pueden ver Cómo se miran las chimbolas Que van ahí Para arriba miren No, no es grande Hay grandes ahí Miren señores Oh, allá están Aquí no están montando garabatos señores Don José no le gusta dar paja miren Miren cómo se ve el montón de chimbolos allá Y yo están más grandes Se miran caliados José La vida miren cómo andan el grupo bien Andan en manada Miren señores Miren señores cómo van caminando allí Miren señores Ahí están Y anda una grande ya Chimbolones Sí, ya son chimbolas grandes Miren Bueno que estos lugares Estas quebradas aquí Yo cuando vengo a pescar señores Me divierto porque me gusta ver el pescado Y como Martín pescador El pescado pequeño no lo agarra señores El pescado pequeño Me gusta que Que llegue en abundancia Para que ya grande Ya tiene modo que comer señores Carne Es cierto Bueno mi gente Comentarles de que Por acá tenemos el trasmayo Miren el trasmayo señores Lo tenemos aquí Y esta roca aquí miren 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 Aquí el pescador ya lo tiene El trasmayo va al fondo Va como un cerco Rodeado a la pocita Y entonces Martín pescador ahorita Va a rungunear Hacer un poco de ruido Esperemos que saquemos un Para una fritada Ojalá que sí don José Y quiero contarles también señores Que cuando el nivel del agua Está ahorita así Bajo el río de nivel De agua es que se pesca Ya cuando el río está grande Ya no se pesca Esta es la presa Cuando abren las compuertas arriba Se pone crecido Se pone grande Pero ya cuando cierran las compuertas Se pone pacho Entonces es de aprovechar Pescar porque está Está suave el agua pues Y está mansa el agua Y lo mejor don José Que está sucia todavía Sucia es que se agarre al agua Que esté sucia el agua Ya cuando está claro El pescado mira el trasmayo Él se va por otro lugar Bueno don José Comience Para ver si tenemos suerte Ojalá don José Agarremos algo ahí para Ir a hacer ahí una fritada Hoy en la mañana Sí Vamos con todo señores Porque miren Vamos a empezar A la rongoneada Para que miren la gente Lo que hace don José Y suscríbanse a mi canal Don José Y a Salvador New Y a la página Que se llama Pesca con don José En Facebook señores Síganlo mi gente Por favor Se lo vamos a agradecer mucho Este lugar aquí mi gente Descansando y trabajando Y trabajando más para que haya más En abundancia Pescado Eso don José Aquí se mantienen Los pilapios Barracos Volando baterías Con esa huya que lleva Don José Rápido las va a sacar ¿Verdad? Queremos que salga todos No todos salen Porque hay unos que No quedan más encuevados ¿Verdad? Pero algunos que se corren Para adentro Y solo a pegarse Allá al trasmayo Van a ir Adentro de la profundidad Más en cueva Hay unos que salen Para afuera Esos que van a caer Martín pescador Sabe a pescar Mira cómo está viendo aquí Señor No alcanza ahí ¿Verdad? Uy está hondo No llegó abajo Llegó Ah pues sí Aquí están los pescados Más grandes Aquí está hondo Pegado aquí Hasta Martín pescador También se asumió ahí Cuando no alcanza señores El palo sirve para Miren ¿Para flotar? Para flotar para arriba Señor El palo sirve para flotar Aquí está un pedazo Ahí Ese pedazo está hondo ¿Verdad? Aquí para arriba Está más grande Bueno señores Creo que Vamos a ver Tenemos suerte Y éxito señores Porque Ya con esta rungunada Quiero Ah aquí para adentro Van las cuevas Aquí debe ver Camarón grande Don José Ah no Aquí hay camarón gigante Y cangrejo gigante También De los machos Pero quiero ver Que viene aquí Voy a tirar el palo Aquí arriba Que siento Que gran cueva Aquí Que gran cueva Aquí la gran cueva Espera 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 Aquí Aquí va la cueva ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Una cosa aquí en ligoso Sería el hueso ¿Qué sería? No creo que haya sido pescado Ahí pone que ha sido una anguila Pero grande Como este palo Hueso más hueso Puyo don José Miren cómo va Miren aquí Miren cómo va la bola Para allá se corrió No sería huilín grande No sería huilín grande No creo que anguila Fue de las que hay Anguila gigante Creo que fue Porque la pasó cerca Aquí Liso Como aquella cosa Como ligoso Lo veo bien asustado Ufff Hoy sí miren 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 Sí, está asustado don José Miren el corazón Quedo nervioso Ya no vuelvo a meter A meter las manos En las cuevas ahí Tengo cuidado Es peligroso una anguila Una anguila de esa La agarrilla Se lo va a dejar Pregado Para toda la vida Ah no Eso sí don José Que llegó la hora De sacar otra faña Ojalá tengamos suerte Porque don José Hizo una huila De respeto Ahí No ha salido nada Miren Nada verdad Pero no siente Que jalan ahí Algunas ¿Algunas ahí? Miren Que grande Miren Y de las meras Rayadas De las meras Negras Mujarras Respeto Que chulada De mojarra Don José Otra Que grande Vean Dos mojarrones Comenzamos Con el pie derecho Buena pesca Don José Vamos con todos Otra 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 Y Buah Puya Llegamos tres Otra No Hoy sí Hoy sí Yovane Ey Dos en dos Cayen don José Hoy sí lo hicimos Aquí viene otra Giovanni Otra más Otra más Hoy sí señores Y armó las fritadas Ya le hicimos don José Y lo mejor que temprano Temprano Ahorita es como tipo 8 Aquí A las 9 estamos comiendo Ahí una mojarra frita Bueno Giovanni Es que cuando El nivel del agua Baja En el río Torola Es bueno para pescar Sí Ya por la tarde Ya no está bueno para pescar Señores Porque Ya las compuertas Que la presa Le dan Le dan Salida de agua Ya se pone más grande Por eso hay que aprovechar En la mañana Mi gente No es que crezca Bastante Pero algo ya está Por ahí El fondo llega Sí Unos dos metros Sube Pero Martín Pescador Mi gente Es poca seria para pescar Quiero contarles señores Que Hoy en el río Torola Hay más abundancia De pescado señores O sea Hay pilates En serio señores Pescado grande Pescado grande Mojarra Hay más en abundancia Y eso es bueno Eso es lo mejor Llega pescado con todo Porque si no Martín Pescador Se va a morir de hambre Porque la sal No le gusta mucho Dice Sí Martín Pescador Está con todos los chiles Pescado grande ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? ¿Qué? Mojarra Tilapia Está bonita Vean mi gente Bueno señores Hoy sí Están Los José Más inmotivados Que nunca Señores Este viejito De claseado Cabrón Está con todos Los pinoles Señores Eso Vean mi gente Qué chula Tilapia Mire Giovanni Aquí vienen las otras Aquí vienen las pilapias Las mojarra Son Las mojarra Miren señores Miren esta pilapia Miren Aquí lo vamos a poner Para que no se muere ligero Miren señores Sí Vean Miren la pilapia Está vivita Miren 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 la pilapia Qué bonita Don José Pero como está bien embolsada Señores No se va de ahí No, ya no se va Miren Miren señores Cómo se jala Hey Don José Vamos a comer bonito El día de hoy No, yo vamos a comer Con todos Un poco Miren las otras Giovanni Que vienen aquí Tan grandes Vamos a poner aquí En el agua Para que Lleva las vivas Para la casa Sí Vamos A sacarlo más Para abajo Aquí Se traba Se traba Se traba Dale despacio Despacio Comenten mi gente Qué les parece Este lugar aquí Del río Torola Cacerío La Vega Hey Vienen otras ahí ¿Tan grandes o qué? ¿Cuántas son? Aquí vienen Varios tirapios Te lo voy a sacar aquí Porque el problema Es que aquí hay una roca Me voy a salir Para aquí Para el posto Para afuera Bueno Ahí está un palo Se traba El trasmayo Buena pesca Buena pesca Se trabó de nuevo El trasmayo ¿Cuántas vienen ahí? Si no me equivoco Vienen con unas Tres o cuatro Ah pues así Ya suficiente Para la fritada Lo bueno que son pilates Señor Martín pescador Va a comenzar bien La semana Hoy sí Día lunes Y vean lo que va a comer Puro pescado De río Torola Eso Fresquito Fresquito Comenten mi gente Cuántos de ustedes Quisieran Comerse una mojarra De estas Miren 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 Que chulado Miren 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 Es muy bonito Cuando lo van conociendo Los seguidores a uno Miren señores Yo pesco con atarraya Con anzuelo Con arpón Con trasmayo Y a pura mano Para algún lugar Me toca a mí Que no tenga arpón No tenga atarraya No tenga nada Ningún material Para pescar Pues y Arpón Ni atarraya Ni trasmayo Nada pues Nada Don José Tiene que Echarle ganas Agarrar pescado Con las puras manos Para agarrar cangrejo O camarón O que se yo Mojarra En cueva Donde sea Con puras manos Para sobrevivencia Que este video Me le den like señores Suscríbanse A mi canal Don José Y El Salvador Y a la página De Facebook Que se llama Pesca con Don José Bueno Don José Sacamos el pescado Aquí o más arriba Fíjese que me está Llamando la atención De sacarlo Arriba No está la poseta De la quebrada Está mejor Hay más sombra Ya Bueno señores Vamos a ir A sacar el pescado Arriba Vamos A la quebrada Arriba Está mejor Sí Hay más sombra Hay más sombra Y el pescado Así En el sol Como que Rápido Se muere Se muere Ligero Ya está bien bonito El lugar Ahí Sí Se siente bien agradable Este lugar Aquí Don José Este lugar Está con todo Con todos Con todos Los chilipucos Bueno También quiero enviar Un saludo Ahí para Para Saúl Y para todos Los trabajadores Allí de Saúl Hasta California Y también Un saludo Para Oscar del C Hasta Colorado Aquí andamos Con todos Los chilipucos Mire señores Ahorita vamos Aca al pescado Porque Este es un lugar Excelente lugar Señores Vean mi gente Chulada Tilapia Cuidado Lo espinó Miren Esto José Lo espinó La tilapia Ni porque Ahora comenzó Mi gente Hacerse el baño Don José De ruda Se metió En un perol Grande A bañar Como que era Pixina Y hizo ahí Pues el baño De ruda Pero veo Que no le funciona Don José Quizás va a tocar Que haga el baño De azúcar De azúcar Que quede Pegajoso Todo Eso Mire señores No porque también En la pesca Acuérdense que El pescado vivo Él brinca Y Si no que se mueve Lo espina uno Es normal también Tiene que aguantar Espinada Porque no toca de otra Sí Pero ojalá De un saque Ya no se caiga Este Cuando andemos grabando Eso Porque Estoy bien salado Señores Martín pescador Se le pegó Toda la sal En las plumas Sería que fue a pescar Al mar Y no se bañó Bien en agua dulce Es posible Cuidado Cuidado Este Aquí Martín pescador Pesca en el mar Y pesca en Torola Fuera bueno Vamos a seguir En el verano A pescar Allá al mar Y agarrar Un robalo grande Ojalá Que algún suscriptor Allí Viva cerca Del mar Como la playa Del Espino No se Algo otra playa Aquí en El Salvador Para que los invite A la pesca Miren la mujer Ponde viene señores Para abajo De nuevo Sí Esta más grande Esta grande Esa tilapia frita Con un jalapeño Alado Y un cafecito A esta hora Y limoncito Miren señores El pescado Como brinca señores Está vivito Recién agarrado señores Bueno señores Giovanni Me va a ayudar A sacar el pescado Porque si no Los agarra Todo el día Aquí señores Sí Regresamos mi gente Regresamos Bueno señores Ya sacamos El pescado Del trasmayo señores Miren señores El pescado Recién agarrado Miren señores Es un pescado Sabroso señores Porque miren Aquí está la muestra Miren señores Para que miren Ustedes el pescado Como está de vivo Miren Para que miren Como se mueve Miren Miren señores Está vivito Don José Miren señores Chulada de mojarra Espero que algún día Un suscriptor Que tenga duda Me visite Para que vayamos A pescar Para que miren Lo que hacemos Con Giovanni Que todos los videos Son reales Aquí no estamos Dando ganchos No estamos dando Garabatos señores Don José Le gusta hacer Videos Que la gente Le llame la atención Que quede claro Aquí no hay vuelta Adiós señores Miren el pescado Que tenemos ahorita Recién agarrado Vivo señores Para que miren Porque hay personas Mi gente Que comentan ahí De que nosotros Hacemos unos videos De que el pescado Lo ponemos Que no sé qué Tal vez mi gente Son personas Que nunca han pescado ¿Verdad? Pero como pueden ver Don José Es cosa seria Para la pesca Ahí está pues La prueba De que Don José Es cosa seria Miren señores Aquí está el pescado Que agarramos Para que miren Como está el pescado De vivo señores Para que miren Como se mueve Entonces Bueno Espero que algún Suscriptor Que tenga dudas Que me visite Que le voy a agarrar Un par de pescadas Con arpón Con atarraya Con anzuelo Y con tramayo Señores Vamos a hacer La fritada también Pues y ahí El suscriptor Va a decir No Hoy si Don José No está dando gancho Que diga Eso es lo que quiero Que un suscriptor Que tenga dudas Que me visite Y para que pesquemos En el río Torola En el río Lempa Y ya cuando agarremos El pescado Y ir a hacer una asada Yo lo voy a invitar Señores Aquí Don José Este pinche viejito Desgraciado Que está hablando No da garabato Señores Don José Es buena persona Mire Aquí está el pescado Señores Mire, mire, mire Señores ¿Cuántas son Don José? Agarramos Diez pescados Señores ¿Cuántas mojarras son? Son siete mojarras Y tres pilapias Mire señores Mire Aquí no hay vuelta Aquí no hay vuelta De hojas Señores Mire señores Aquí está el pescado Como se debe Mire señores Miren Buena pesca Don José Aquí lo vamos a dejar Señores Porque quiero contarles algo Señores Mire yo el pescado Me gusta llevarlo Para la casa Vivo Como lo tengo ahorita ¿Por qué? Porque el pescado Vivo Tiene un sabor Único Señores Claro Don José Mejor Mil veces Mil veces Pescado ya muerto Que tenga tretilla De estar ahí con hielo Señores Ya no tiene sabor Señores El sabor Se lo quitó el hielo Simple Eso Miren pescadito Así miren señores Que esté ahí ahorita Vivito Con todos los chiles Y pocos señores Bueno Don José ¿Qué les iba a contar entonces? Este lugar Señores Lo tengo Un lugar Que Aquí Asustan Señores Será Cuando algún día Que vayamos a pescar Vamos a A contarles A los seguidores Quiero contarles Algo interesante Señores Cuando este Pinche viejito Que está hablando Estaba joven Tenía 17 años Señores Miren Tenía una Mi novia Aquí en Palito Entonces Me vine a las 4 De la tarde A ver a mi novia Señores Entonces ya Venía de regreso Señores A las 5 Ya para las 6 Y ya estaba Oscureciendo Por ese camino Les voy a contar En ese camino Que estaba ahorita allí Onde está la pasarela El camino Y va el camino Aquí Que viene de Palito Para la Vega Venía bajando yo A la quebrada Cuando él Cuando está en la propia Quebrada Aquí Que es pareja Cuando le corre el agua Señores Se movía la persona Aquí Miren Una muchacha Señores Jovencita Bien Piernura Pero se le miraban Unas chichas Así Miren Grande Señores Grande Entonces Este pinche viejito Que estaba joven Como andaba altibado Señores Dije yo Que será esa muchacha Está bonita Dije yo Ya me estaba Animando Después de ir Acercarme un poco De lo raro Que no me gustaba Porque andaba Un vestido blanco Señores Y se movía Por todos lados Así Se movía por todos Como bailando Y sin música Señores Bailando Se movía Todo el chucho Todo El trasero Lo movía Por todos lados Se miraba bien bonito Porque se miraba en faldita Don José Estaba Con todo allí Sentado Pues Observando Solo viendo Que movimientos Tenía aquella muchacha Se movía Se movía Se movía Se movía Y quizás Cuando se cansaba Agarraba agua Tomaba agua Y aquí el joder Mire señores Me estaba Como animando Señores De ir a A bailar con ella Vaya y bailar Y bailar Y bailar Señores Pero lo que no me gustó Que se vino Una Con un olor De una loción Como alirio Señores Y sentí Que a cosa Que a cosa Ya no me gustó Porque ya se me fue Poniendo señores La piel Como de gallina Señores Y después De que estaba bailando Se me vino Aquella cosa Aquella loción Y ya se puso La muchacha Cuando se puso A reír Señores Se me puso Lo que es la cabeza Así Mire señores Y se fue La muchacha Cuando yo vi Que se puso a reír Se fue Poniendo gorda Muchacha Bien gorda Así la panza Mis señores Gorda Don José Que lo quiso Ya no volteó Ver el susto Señores Ya no volteó Ver el susto Mire señores Salió Con el chinchucuyo Dos manos Corriendo aquí Para allá Para la vega Corriendo con todo Pero yo no sentía Cuando iba corriendo Porque sentía Como que en el aire Iba señores Como en el aire Pues pues ya don José Estuvo feo eso Allá me fui sentar Mire señores Arriba Donde estaba una roca Porque no podía caminar No podía caminar Y me sentía Aquí a cosa Aquí a cosa No podía caminar Y ya me estaba agarrando La noche señores Mire señores Esos sustos Paranormales señores Tiene que tener Muchos cacagos Uno para Para soportar Esas cosas señores Mire Los cacagos de José Se fueron para el chinchucuyo Señores Que quede claro Ese día aquí Aquí no estamos Dando garabatos señores Para cosas Paranormales Susto Es muy difícil Soportar señores Aquí don José Para los sustos Es miedoso Que quede claro Bueno mi gente Llegamos al final De este video Espero que lo hayan Disfrutado mucho No se olviden De activar La campanita De notificaciones Para que sean Los primeros En enterarse Cuando Martín Pescador Suba un video De pesca Así es de que Un saludo Para todos Y muchas bendiciones Bueno señores Espero que sea De su agrado Este video señores Suscríbanse A mi canal Don José Y al Salvador New Y a la página De Facebook Que se llama Pesca con Don José Quiero mandar Un cordial saludo Para Leonel Flores Espero que esté bien Con todos los chilipucos Allá en Estados Unidos Y un saludito Para Marco Del Cid Y vamos con todo señores Este viejo Desgraciado Se va a quemar El chunchucuyo Para traerle contenido A ustedes Porque se lo merecen De parte de Don José Oye 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 Oye